muy buenas gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les vengo a traer una visita un aviso una información de que el gta 5 está totalmente gratis en la plataforma de epic games así es el gran juego de grande photo 5 lo van a tener de manera gratuita en la plataforma de epigames no de momento la plataforma está teniendo muchos problemas así que probablemente tengan que digamos el inconveniente de que a veces no les cargue no les abra yo estuve tratando de abrirlo y me marcó error de momento pude lograr entrar y como pueden ver tenemos el juego gratis aquí ustedes simplemente se van al store le aplican al store y le dan donde dice juegos gratuitos y van a ver que está el gta 5 no hay otro juego que se desbloquea que también es un juego secreto se desbloquea en seis horas habrá que ver cuál es ojalá sea algo bueno pero de momento pues está el gta 5 gratis no este lo podrán reclamar hasta el 21 de mayo es totalmente gratis les digo no ocupan descargarlo simplemente lo reclaman ustedes se van al juego le dan clic y les va a mandar a la página no aquí dice que incluye un millón en bonus en dinero y blablabla no aquí lo tienen se van a donde dice obtener obviamente tienen que tener una cuenta de epic no les muestro realmente ahorita cómo registrarse o cómo hacer una cuenta porque ya la tengo obviamente y aparte la página de pigames está tardando muchísimo en conectar vean ahí sale 403 for by den error inclusive les puede salir error 505 en la plataforma pero bueno una vez que les cargue ya ven que dice resumen de compra grande foto 5 por rockstar games lista de precios su precio no más de 30 dólares el precio es totalmente gratis 0 dólares no tiene que hacer absolutamente nada simplemente le van a realizar compra les va a decir que confirmar la compra y dice gracias te enviaremos un recibo por correo electrónico a su correo registrado con epic les va a llegar la notificación de que ya lo tienen pero si ustedes se van a la biblioteca van a ver que ya tienen el juego para instalarlo no vamos a buscar aquí gta 5 grande foto 5 aquí está y como pueden ver simplemente hay que darle en instalar funciona en online claro que va a funcionar en online porque es un juego totalmente gratuito simplemente tienen que tener una cuenta de rockstar games digo eso ya se los pedirá el juego cuando lo inician en mi caso yo no lo voy a instalar porque pues obviamente lo tengo en en steam ya yo lo compré en steam pero pues esto es con un motivo de información para avisarles y para que lo sepan no entonces ustedes saben su abren su plataforma de epic games se van al store y buscan donde dice juegos gratuitos y buscan el gta 5 no vamos a ver qué juego nos lanza también epic games como juego de digamos inédito aquí en lo que está oculto esto ya como le digo en 6 horas 19 minutos se va a desbloquear y nos va a avisar cuáles así que hay que estar pendientes igual síganme mis redes sociales por ahí ya publiqué que estaba gratis el gta igual de igual manera voy a publicar cuando salga este juego gratuito en facebook voy a estar avisando si es un juego importante interesante pues ya estaré haciendo un nuevo vídeo actualizando la información así que nada chicos algo rápido sencillo para que sepan y estén informados así que si les gusta chicos dejen like compartan suscríbanse pasen los amigos para que se informen de que está gratis y nada nos vemos en un próximo vídeo